¿Qué hacemos? Mucha fuerza que no va a ningún sitio Mucha fuerza que no va a ningún sitio Esto le trata de destruir No se trata de hacer fuerza Cuidado, se ha quedado a bajar Cuidado, se ha quedado a bajar No No, cuidado, se ha quedado a bajar No me dejes calma Venga, venga No Ya le he cazado aquí Atención Quiero ver técnica Maña, no fuerza Fuera de ahí, pero cuidado